Hola chicos, vamos a hacer una cena rápida en 6 minutos nomás, vamos a meter patata cocida unos 400 gramos en seco, que serán unos 40 gramos de carbohidratos netos cardo al natural, que esto va a aportar más bien fibra, vitamina, minerales y bueno no va a aportar muchos carbohidratos porque el cardo no los aporta, veis aproximadamente 3 gramos de carbohidratos, proteínas básicamente nada y grasas básicamente nada pero es un aporte de fibra, vitamina, de minerales, si necesitamos más carbohidratos añadiríamos para integral sin corteza, pero no creo porque en volumen no voy a meter más de 200 gramos de patata cocida y vamos a poner esta sartén al fuego y vamos a hacer salmón, vamos a hacer salmón aproximadamente vamos a hacer unos 250 gramos de salmón, es una sartén muy muy antiadherente así que no voy a echar absolutamente nada porque el salmón ya tiene su propia grasa voy a hacer el salmón y luego después os enseño el plato ya preparado, aportaría unos 40 gramos de carbohidratos más o menos, 20 gramos de carbohidratos tiene cada 100 gramos de patata, unos 40 gramos de proteína del salmón y unos 15-18 gramos de grasa porque el salmón suele tener unos 8 o 10 por 100 gramos eso sería una cena thickness y preparada nada en 5 minutos, estoy calentando ahora mismo esto vamos a ver si se calienta y ya salgo preparando el salmón ya tenemos el salmón, lo vamos a abrir, lo voy a cortar la cámara porque lo tengo que abrir con la mano lo ponemos ahí y luego presento plato una vez que esté hecho, vale chicos y chicas se está empezando a hacer el salmón y luego ya lo que te digo voy a presentar plato, ahora de momento le voy a dejar una vuelta luego le damos otra vuelta y luego ya termino el vídeo con pues eso, como está el salmón ya hecho se va haciendo, se va haciendo, tres rajitas, una tendrá unos 300 gramos y las otras dos unos 150 así que vamos a meternos algo más, en vez de 200 de salmón unos 300, así que la proteína va a aumentar un poquito más en vez de 40 se va a ir a 50 gramos de proteína más o menos, así que hoy un buen provecho de proteína de alta calidad y grasa es cardiosaludable, alta en omega 3 vale, pues ya se está haciendo el salmón, ahora voy a abrir el bote este de patatas la vamos a calentar aquí al microondas y voy luego a calentar el cardo también al microondas o en un cacito y comida completa patatas microondas dos minutos, luego echamos un poquito de sal y aceite de oliva vale, pues ya tengo grabado, ya tengo el cardo caliente el cardo está calentito, así que ya sería repartirlo en los platos luego añadir un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva al gusto, vale, así que vamos a echarlo a cada plato y ya está, ahora echamos un poquito de sal a gusto un poco y si quieres un poquito de de aceite de oliva por las patatas pues ya está en seis minutos, he hecho todo en seis minutos que aprovechen chicos y si quieres un poco de sal bien… Gracias.